Ahora sí amigos, después de esperar 5 a 8 minutos, así están nuestras sapas instantáneas. Vean qué antojables se ven, ya las tengo aquí preparadas, vean qué ricas. Ya tenemos aquí nuestros buffets bien exquisitos. Vamos a refinarnos una, primo. Uy, uy, uy. Vean qué tal se ven. Serán que están buenas. Acompáñenme a probarlas. Vengan. Hola, hola amiguitos. Hoy les quise hacer un video un poco diferente porque me pregunté, ¿a quién no le gusta la sopa instantánea o quién no la ha probado? Yo aquí tengo 10 tipos de sopas instantáneas diferentes, como pueden ver. Les voy a decir los precios que me costaron cada una. Estas de aquí me costaron 9 pesos. Aquí las tenemos, fueron de las más económicas que hay aquí. Por supuesto, aquí tenemos la marucha, que me costó 14 pesos. La nisi me costó 13 pesos. Y las bulldog, estas me costaron 44. A ver qué tal están, amigos. La nisi en la rachera me costó 25 pesos, que esta nunca la he probado, pero me da mucha curiosidad. Y esta me costó 18 pesos. Esta es de tallarines instantáneos vegetales. Vean, pues sí vienen muchos tallarines y se ven buenas. Esta fue de las más baratas que encontramos en el supermercado. Hay más. Así que vamos a abrirla. Pues vean, mira, tiene dos camarones. Ahora vamos con la famosísima maruchan, que todos hemos probado. Y a mí me encanta esta, pero no debemos de comerla en exceso. Solo es un antojito. Esta es la que más me da curiosidad, porque es de esquite. Vean, esta tiene más contenido y... Ah, sí huele esquite. Así que sigamos ahora con las que vienen en platito. Vean, aquí vienen con sus especias, todo el saborcito. Esta es de arrachera. Viene con su... Una salsita que trae, que se ve que huele bien. Huele un poco picoso. Ahora sí, los que más le tengo ganas son estas que son estilo coreano. Aquí vienen también sus condimentos. Ay, la salsita que está picosísima. Huele bien potente. Y también la más picosa que está así. No tengo poder aguantar. Ahora sí, ya abrimos todas y ya nada más vamos a echarles agua caliente y a probarlas. Hermanito, ¿las quieres probar? Sí, me gustan mucho. Ahora sí, amigos, el momento más deseado de todos. Y a ver cuál pica más. Dejen en los comentarios, les voy a probar todas. Así que amigos, dejen en los comentarios cuál les gusta más de todas estas. Sí, esta. Esta me va a gustar con chilito. ¡Es un paruchido! Y acuérdense que siempre a una maruchan se le debe de echar un buen limón para que tenga el toque. Y claro, por supuesto, la salsita de su preferencia. En mi caso, la búfalo, que es la que más me gusta de todas. Vamos a sacudirla porque viene un poquito aguadita. Echarle. No tenga miedo. Esto no pica. Ahora sí, viene el momento más chido de todos. Vamos a probarlas y calificarlas a ver qué tal están. Vamos. Vamos a empezar por esta. Vamos a ver qué tal. Vamos a revolverla. Vean, amigos. Vamos a calificarla a ver qué tal. Pues yo le pongo un 8. Está buena, está buena. Pero no sé, está muy aguadita para mí. Huele bien. Esta, amigos, no me gustó mucho. No tiene mucho sabor. Como que le falta una salsita, pero como es de vegetales, yo que no le queda. Esta sí, sabe muy rica. Se va con el 10. La famosísima Maruchan, que obviamente a todos nos gusta. Que esta ya es muy obvio que me va a gustar. No, riquísimo, en serio. A ver qué tal. Está rara, amigos. Como que está dulce y no le queda. No, esta no me gustó. Ahora sí la ufu, que esta trae carnita y todo. No, de plano. Esta no me gustó. Sabe. Sabe mucho pescado y no, no se la recomiendo esta. Vamos a probar esta, que es de pollito. Buena. Muy buena. Muy buena. Está picosísima, horrible. No, está buenísima, amigos. Muy buena. No, yo ahora la más picante. No, esta no la voy a aguantar. Muy buena. Vean. Poquita, está poquita. No. No, está picosísima, amigos. Estoy sudando. No siento mi lengua. Está picosísima. Tan diablada. No la aguanto. Uy, si a ustedes les gusta mucho, mucho el picante, así. Desgraciado. Les va a encantar. Pero como a mí, que ni tan tan. No, picosísimo. No aguanto, en serio. Muy buena estas dos, pero no aguanto. Ay, no, sí, me calmo. Muy buenas, amigos. Muy buenísimas todas, pero no, en serio, no pude con estas dos. Picaron primero. Ay, sí, bien rico y todo, pero ¡puf! El picor llega así de repente. Pero yo les digo que están muy bien estas sopas instantáneas, pero ya saben que no es bueno comer en exceso esto, porque nos puede hacer mucho daño. Aparte, amigos, que contaminan muchísimo. Ya vieron en un ratito. Así, saqué un buen de basura, ya muchísimo plástico y eso. Es lo que... El efecto de la coca. Eso es lo que no me gusta, que vienen empaquetadas con mucho plástico. Mucho. Espero les haya gustado mucho este video. Recuerden seguirme, darle like y decir si ustedes han probado estas sopas maruchan o todavía no. Yo les recomiendo esta para que sientan. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!